También haré lo que dije que no haría ayer Dije cambiaré, sabiendo que no iba a poder No lograré encontrar a nadie como tu amor Quédate, hoy quédate Despertar, hebre perdido Aquí pude notar el tiempo que perdí Sin demostrar aquello que sentí Es un asco no volver a verte Es un asco no volver a verte También haré lo que dije que no haría ayer Dije cambiaré, sabiendo que no iba a poder No lograré encontrar a nadie como tu amor Quédate, hoy quédate También haré lo que dije que no haría ayer Dije cambiaré, sabiendo que no iba a poder No lograré encontrar a nadie como tu amor Quédate, hoy quédate Cuando estás lejos te suelo extrañar Fuiste tú quien me enseñaste a amar Me ha costado volver a confiar Y temo que no volveré a arruinar Y saben que no podré olvidarte Pues mis manos vacías las llenaste Y tú sabes que sé que no puedo dejarte Por eso amor, quédate Es un asco no volver a verte También haré lo que dije que no haría ayer Dije cambiaré, sabiendo que no iba a poder No lograré encontrar a nadie como tu amor Quédate, hoy quédate También haré lo que dije que no haría ayer Dije cambiaré, sabiendo que no iba a poder No lograré encontrar a nadie como tu amor Quédate, hoy quédate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video